En esta parte de Reporteros conoceremos la perspectiva de diversas autoridades vinculadas al sector transporte, así como representantes del gremio, quienes día a día buscan alternativas para poder cumplir la labor de trazadar a millones de venezolanos. El presidente Nicolás Maduro manifestó estar consciente de la situación actual del transporte, sin embargo, responsabilizó a diversos grupos de transportistas de la agudización de la crisis del sector. Yo le he pedido a todos los alcaldes, nosotros tenemos 308 alcaldes y alcaldesas, yo le he pedido que hagan una reconfiguración de todas las líneas y permisos que tienen para las líneas, porque aquí han comprado a muchas mafias sindicales y nos hicieron un paro de transporte el 20 de mayo y los días anteriores, y se han dedicado a sabotear el transporte al pueblo, y yo no me voy a calar eso, no me la voy a calar. Llamo a mis hermanos transportistas al combate contra las mafias, a los que se venden, por un billetico de 50 dólares se le venden a una mafia. ¿Quieren pelea? ¡Vamos a dar la pelea, pues! ¡Por el transporte popular! El exministro para el transporte, Mayor General Carlos Osorio, encabezó jornadas de ventas de insumos en la capital, y se han realizado también en los estados Carabobo, Miranda, Bolívar, Lara y Falcón, como una medida para solventar la coyuntura actual de los transportistas en relación a la falta de repuestos para las unidades. En el Ministerio de Transporte arrancamos nuevamente a un proceso de distribución de todos los insumos que requieren nuestros transportistas, caucho, batería, aceite, en todo el territorio nacional. A partir del día de hoy se están distribuyendo a nivel nacional más de 26.900 unidades de caucho, se están distribuyendo más de 437.000 litros de aceite. Esto sin contar, por supuesto, todo lo que tiene que ver a todo nuestro sistema yutón, que está siendo abastecido directamente de nuestra planta madre, ubicada allá en San Felipe. Por su parte, el presidente del Bloque Oeste de Transportistas de Caracas, Hugo Cando, explicó que las ganancias por el precio del pasaje que establece el Gobierno Nacional no cubren los gastos de mantenimiento de las unidades. Primero que todo, nosotros le pedimos la voluntad política al gobierno que nos apoye, ya que este problema viene desde que a este sector lo sacaron del dólar subsidiado, la comida, la medicina y el transporte. Estábamos en un dólar de 10.30, a nosotros nos sacaron de ese dólar y de ahí para acá, hace tres años, viene este colapso y los operativos que el gobierno está haciendo son unos operativos a cielo abierto, donde lamentablemente no han cumplido con las expectativas porque es muy insuficiente lo que nos aportan. Pero resulta que las unidades no viven de esos tres insumos, aceite, caucho y batería. Las unidades de transporte público o privado que tengan una unidad saben que tienen más de mil componentes mecánicos y la mayoría no se fabrican en este país. Por otra parte, el presidente de la Asamblea Socialista del Transporte, Félix Jaramillo, asegura que el gobierno ha tomado acciones con respecto a esta situación. Sin embargo, destaca que es fundamental ir más allá para solventar este problema, que se extiende con el paso de los días. Bueno, les voy a decir que ahorita no hay precio del pasaje porque la anarquía es absoluta y están cobrando lo que les da la gana. Nosotros no estamos de acuerdo con eso. Nosotros pensamos que hay que dialogar, que hay que hablar, hay que buscar soluciones. El ciudadano ministro de Transporte ha estado entregando insumos, cauchos, baterías, repuestos, etc. Por supuesto no son suficientes, pero por lo menos se está haciendo el trabajo. Hay mucha preocupación en aguas abajo. Tenemos conocimiento de reuniones de transporte en muchos sectores del país, especialmente en la región capital. Creemos que este análisis, esta evaluación nacional puede surgir, podemos detectar cuáles son las verdaderas causas del problema. Pensamos que son estructurales, así lo creemos, pero hemos puesto un sistema nacional, un nuevo sistema nacional de transporte autosustentable. El representante del Comando Intergremial de Transportistas, José Luis Trocel, alertó igualmente la precariedad en el servicio, argumentando que la situación no solo afecta a los usuarios, también afecta a los conductores, quienes en la mayoría de los casos viven del ingreso, que les brinda prestar el servicio de traslado. El sector que necesita movilizar millones de personas en el corto plazo, perdón, diariamente, que esté trabajando a un 3, a un 5, a un 10%, es absolutamente un colapso. Más del 90% de las unidades están paradas. El gobierno, sus unidades, la que ha adquirido en los últimos años, más de 10.000 yutones que han venido a Venezuela por el convenio china, tampoco están funcionando. Lo que quiere decir que, bueno, y tan es evidente que el país ha tenido que recurrir a los camiones, a las camionetas, eso demuestra que ya el colapso es total y absoluto. Nosotros reconocemos del Comando Intergremial que el gobierno nacional ha entregado algunos insumos, básicamente el gobierno atiende tres insumos. Son tres insumos, una unidad de transporte público tiene más de 3.000 insumos que se requieren. Otra visión del problema la tiene el presidente del Sindicato de Trabajadores del Metro de Caracas, Edison Alvarado, quien manifestó su preocupación en relación al aumento del precio del pasaje, debido a la dificultad de los venezolanos para acceder al efectivo. A pesar del subsidio, nosotros decimos que es un pasaje muy económico, pero para poder subir la tarifa, nosotros tenemos que discutir primero con las comunidades, con esos más de 2 millones de usuarios, decir cuál es usted que es la tarifa justa que nosotros debemos proponerle al ministro del Poder Popular de la Cartera, el camarada mayor general Carlos Osorio, para que él se ha elevado una tarifa justa, porque nosotros estamos aquí como servidores públicos y lo hemos demostrado. Representantes del sector aseguran que este deterioro fue advertido por el gremio en el año 2015, por lo que ahora la calidad de vida de los ciudadanos está mermada por el mal servicio, debido a que las autoridades no tomaron en cuenta las advertencias. Y en la próxima parte les presentamos las soluciones que plantea la Asociación de Ingenieros del Transporte de Venezuela, así como los diversos representantes de los transportistas.